Hola, ¿qué haces? Es Edicuno, hoy es martes 27 de diciembre y ha llegado la actualización sorpresa, la actualización donde nos regalan a Messi el mes y en cancha este que habían sacado de la caja y 100.000 de experiencia, hostia, esto está chupé bien. Esta semana no habrá mantenimiento regulado, si el jueves no tendremos The Week como ya se ha anunciado en un previo parche, pero no habrá nada para este jueves, yo creo que no habrá ni parada, la gente Konami necesita unas merecidas vacaciones, los vagos de mierda, que no van a estar por el tema. Y aquí nos dan el regalo a Leo Messi, porque lo que ha logrado, pone aquí en el 2022, a ponerle la grinda al pastel de su excelsa carrera y nos dan el Messi en cancha, este de aquí. Y es el que habíamos visto que estaba en el Fútbol Hub, ¿vale? ¡Oh, le han cambiado la foto! Está chula esta foto, está chula, está más chula que la mierda que tenía. Está guapa, está guapa. Bueno, pues un buen Messi, la verdad. Curioso porque ese enganche, ¿vale? Recordemos que enganche es aquel delantero que se ofrece, ¿vale? Se ofrece, se pone de cara al media punta para recibir el balón y crear, ser el último, a crear la última línea de juego. No se va a desmarcar, no va a hacer, no va a traer a los defensores, sino que se va a ofrecer, va a estar de cara al media punta, ofreciéndose, ¿no? Para dar la pared o girarse, ¿no? Messi tiene mucho equilibrio, tiene mucho rega, te va a hacer una croquetita, girarse y tirar. Así que, bueno, habrá que ver cómo funciona este enganche. Yo soy el primero Messi, si no me equivoco. Así que, bueno, hay que probarlo, ¿eh? Hay un poquito que probarlo, pero bueno, pese a las cagadas que está haciendo Konami, pues mira, es agradecer que regalen un Messi. Mucha gente no lo tiene, yo precisamente en esta cuenta no lo tengo. Así que me va a ir fantabuloso, ¿vale? Sobre todo aquellos que estaban pensando, habían sido pacientes y no habían tirado la caja argentina solo por Messi, que le ha habido. Pero, pues mira, no regalan. Es diferente, ¿eh? Un creador de juego y un enganche se mueven muy distintos. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y, ¿qué han puesto más? Pues mira lo que han puesto aquí. ¿Qué han puesto aquí? Los sinvergüenzas. ¿Qué han puesto aquí? Los sinvergüenzas. Una caja de épicos. Con Messi, para que lo pagues. Messi de 99. Para que lo pagues. Entonces, todavía no están las aplicaciones, a momento estoy grabando esto, no está el potencial máximo. Sí que se pone que va a llegar a 99 de media, pero no podemos ver cómo de diferente es este Messi al normal. Al de GPS, ¿vale? O al que nos han regalado. Al que nos han regalado sí es diferente porque se va a mover distinto por la cancha, ¿vale? Pero no sabemos, no sabemos. Y el que ahora me sorprende es MAPE, porque MAPE es de 100, han regalado ya unos cuantos. Y habrá que ver, habrá que ver qué diferencias hay. Y si vale realmente la pena, porque estos son 150 eurazos para sacar a los tres. Y Guardiol de Batman, ¿eh? Que es un jugadorazo. Yo tengo un pre de wiki y está roto. No sé, no recuerdo que me llega a 94, 97, por ahí está. No llega a 100, ¿eh? Ni lejos. Pero mirad qué números tiene, 27 niveles. Es una brutalidad, es una brutalidad lo que va a subir este tío. Así que, estos tres no van a bajar la forma. Siempre van a estar en B, ¿vale? Son épicos. Siempre van a estar en B. Nunca van a salir en flecha mala. Así que, básicamente es como la leyenda que ya que hubo de Messi, del pack de 20 euros. Aplicado a MAPE y a Guardiol. Pero, a partir de ahí, habrá que ver cómo de diferente es si ya tenemos un MAPE de 100. ¿Vale? Porque son 150 euros para tirar la caja, ¿eh? Aquí le puedo tirar unas cuantas moneditas a ver qué sale, pero... Ya sabemos que hasta acá te puedes tirar 50 euros como he tirado yo la primera vez que tiré y no volví a tirar en ese sentido. Y no te toca nada. No te toca nada. Ninguna leyenda, ¿vale? En mi caso me tocó una leyenda de cuatro estrellas, esta roñosa, que no se usa nunca. Y dejé de tirar fuera la caja de todo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ahorré para la siguiente caja que quisiera tirarle, pues pudiera vaciarla. Es decisión de cada uno. Pero bueno, en el Discord, en cuanto estén estos Big Times disponibles para ver cuánto suben, simular a nivel máximo, lo vamos a comparar, ¿vale? MAPE con el último que sacaron, el primer de WIC. Con el de GPS también. Yo creo que el del GPS sí que va a ser superior. Los tres van a ser superiores del GPS, pero tengo mis dudas si Guardiol va a ser mucho mejor, ¿vale? Vale la pena tener un constante ahí. Lo mismo, tío, lo mismo Jesucristo, lo mismo es Guardiol, lo mismo Guardiol, en vez de Guardiol. Ya veremos, tío. Y también si vale la pena tener un MAPE constante, perdón, constante, siempre en buena letra. Aunque ya lo va a estar la mayoría de temporada, no sé. Y Messi, bueno, Messi, ya mucha gente ha hecho ese desembolso por el Messi legendario 20 euros. Pero estos no son 20, estos son 150 para asegurarte que salen estos tres. Así que... No sé, no sé. Comentarles el disco, ¿vale? En los comentarios, ¿qué os ha parecido? Que por fin Konami haya regalado a Messi. Ahí es de agradecer. También lo vamos a desglosar en el Discord. Estos días de Navidad, como no va a haber actualización y va a haber vídeos, va a estar un poquito... Un poco parados, sí que voy a subir algún vídeo de los que están ya en cocina, que están grabados. ¿Vale? Como este, como el de Marruecos que subí anoche. De cómo montar una alineación desde cero, ¿vale? Qué herramientas uso, qué trucos, qué uso para decidir un juego por encima de otro, etc. Hablando también con mis frikoi y rastra, que son dos ultra cracks del... Así que nada, con esta bonita imagen os dejo... Gracias. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like y puedes suscribirte, que es completamente gratis. Es como este vídeo es de otra que al año. Además, tenemos una comunidad que está creciendo en Discord, todos los links están aquí abajo. Y nada, hasta lo que dicen. Pensaba que venía el de El Batrán, pero parece... Padre bien.